Tren Interurbano, México-Toluca Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha, 98.5%. Obras inducidas. Se concluyó el montaje de la torre de remate, que permitirá la elevación de las líneas. Se inició con la perforación de la cimentación para el poste tronco cónico, que posibilitará el desvío de los cables de alta tensión. Autocimbra 1. Se realizó el vaciado de concreto de la primera fase de tramo, 31-32, de 55 metros. Último claro de este viaducto. Apoyo Delta 21. Se concluyó con la colocación de los amortiguadores horizontales para absorber esfuerzos longitudinales de sismo y frenado en este apoyo. Terracerías 3. Se llevó a cabo el colado de la loza central entre muros prefabricados en el kilómetro 33. Tramo 2. 4.7 kilómetros. Avance a la fecha, 100%. Bitúnel. Para realizar los trabajos de excavación, se utilizaron dos tuneladoras tipo TDM que trabajan con una rueda de corte y, a su vez, extraen el material por medio de un tornillo sin fin y bandas transportadoras. Vía catenaria y obra electromecánica. 57.8 kilómetros. Se realizan trabajos de colocación de accesorios en ménsulas y tendido de cable para catenaria. Se terminó el montaje del primer tanque de almacenamiento de agua para el sistema contra incendio del bitúnel. Tramo 3. 17 kilómetros. Avance a la fecha, 52%. Frente 17. Glorieta Vasco de Quiroga. Se realizó el montaje de tres traves de concreto prefabricadas en este frente. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México